Muy, muy contento, yo iría emocionado de poder reconocer a la profesora Marlene Requeb como la primera profesora emérito de la Facultad de Ingeniería, donde ella ya había mostrado una trayectoria, un recorrido de ser pionera. Fue la primera profesora titular también de la Facultad, la primera en obtener el Premio Municipal de Ciencias. Marlene deja la vara alta en el sentido de los logros que alcanzó en su trayectoria académica y el ejemplo para poder seguir realmente su trayectoria académica ejemplar, no solamente en investigación, en docencia, sino por todo el aporte que hizo al desarrollo de la carrera de Ingeniería Civil, Química y también a la Facultad y a la Universidad de Concepción. Es mucho trabajo. Es una vida de trabajo, pero una vida con alegría. Y yo agradezco realmente a la universidad, al decano, al departamento y a mi familia, porque todos ellos han contribuido. La universidad ha contribuido en darme los valores académicos y mi familia ha tenido la paciencia de ver que yo he trabajado toda una vida.